Voy a tirarle a esto What? Aparecieron acá atrás Esto What? Y esos también salieron Aparecieron acá atrás, por eso le estaba diciendo Listo, ulti Ulti 3, 2, 1, ya Combate normal Apenas tengamos la ulti hacemos el mismo proceso Ojo Apenas tengamos la ulti Ah, y desaparecen Ojo, ojo ¿Y eso? Para usted, para para usted Listo, listo, ya, ya, ya Ok, no le hacemos nada mientras hace eso Topes esquivarlas Se pone como un escudo, si Pues si podemos matar a alguno es mejor Así es No crece en la espalda Que rato Listo Listo Eh, ahí no le hacemos nada Eh, ahí no le hacemos nada Ok Y abajo de los ciudadanos Ese me ataca a mi creo No le ataca a usted No le ataca a usted Ay, me ataca a mi, no tengo No tengo el, este Ahora me entiende Uff Ya Ojo No me jodas que a mi A mi, a mi, a mi Eh, venga se me ataca, se me ataca, se me ataca Trágalo hacia acá, trágalo hacia acá Métase ahí Eso Ojo, ojo A tirarlo, a tirar Viene hacia mi creo Sí Sí Uff Me debilita Tengo ulti Yo también Tres ¿No? Espere, 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 que me acerque Me acerque Y tengo una banchi detrás Ah, güey Me arriesgo Tres, dos, uno, ya Ay, fuck it No Salga de acá, salga, 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 salga Preciso No Ojo No, no tengo, tengo cooldown Ah Tocale con todo lo que tenemos ¿Viene hacia mi? No, hacia mi Sí No, no Tocale con todo lo que haces Ivoca Salga Vamos hacia el otro lado, que no se vayas y ya casi salen muchos, no O sea ya es donde salen bichos Métase Ya lo sigo Gracias Cuidado ¿Viene? A mi ¿Me sigue? Casi lo matamos, casi lo matamos Vamos, vamos, vamos Ya casi ¡Vamoooos! Uff O sea que la estrategia era no pegarle a esas viejas Pues no pegarles tanto, yo les pegaba pero poquillo Yo no les pegue nada Cuidado Ah, manchi Vamos a matar a la Ah, me metió miedo Listo Uff, bien hecho